Seguramente ha consumido más de una vez estos manjares de chocolate, pues aquí le dejo algunos datos que probablemente lo harán pensarlo dos veces antes de comerse una o más piezas de estas delicias cubiertas de chocolate. De acuerdo con el poder del consumidor, en una radiografía realizada a un chocolate Ferrero, se pudo conocer que tan solo una pieza de este dulce contiene 5 gramos de azúcar, es decir, del peso de cada chocolate el 40% no es más que azúcar. Por otra parte, 2 gramos equivalen a grasas saturadas. Además, una pieza de este dulce aporta 70 calorías. Está constituido por 19 ingredientes entre emulsionantes, conservadores y saborizantes. Por la elevada cantidad de grasas y azúcares que contiene, lo recomendable es no ingerir más de una pieza de estos chocolates. Así que la próxima vez que desee consumir uno o más de estos dulces, piense dos veces en la cantidad de grasas, azúcares y calorías que recibirá su cuerpo. Una opción es sustituirlos por otro tipo de chocolate, por ejemplo el amargo o bien cacao.